Emociones, recuerdos y llegan a tu mente fácilmente, voy a contrarrastrar tres y vas a recordar un momento en el cual Valdomero te esté tratando mal, uno, dos, tres, recuerda un momento en el cual Valdomero te está ofendiendo, te está tratando mal, y me dices, ¿dónde estás? En la sala. Estás en la sala, ¿de tu casa? Sí. Sí. ¿Estás sola o acompañada? Con él. ¿Estás sola con él? ¿Me puede decir qué está pasando? Me está diciendo que... ¿Qué te dice Valdomero que te ofrende? Que yo soy peor que una puta. Que tú eres peor que una puta. ¿Por qué Valdomero dice eso? Porque yo estoy en un fe de muchacho. Sí. Tranquila, déjalo que hable. Mira a ver qué más te dice Valdomero. Que me vaya entonces. Que te vayas entonces. O sea, Valdomero te está echando de la casa. Sí, él me está dando una mensualidad y que yo dije que tenía. Que cuando llegara a Europa me iba. O sea, él te da una mensualidad. Es decir, según Valdomero él te compra. Él tiene que comprar a Johanna. Esa es la compra que él hizo. Entonces, como él la compró, él puede disponer de Johanna. Qué tan equivocado está siempre. ¿Cuántos años puedes tener en ese momento? Tengo 44. Y cuando te está ofendiendo cuántos años tienes. Ese día que te está molestando, te está ofendiendo, te está diciendo que eres una puta. No, 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 hace poquito. Hace poquito. ¿Tú crees que el que el que el número está diciendo y está haciendo está bien hecho o está mal hecho? Mal. Mal. ¿Quieres perdonar a Valdomero por eso? Sí. ¿Perdón? ¿Perdonar a Valdomero de corazón? Saca todo eso de tu alma Que eso no lo necesitas Cuando lo hayas hecho, me lo dices Muy bien Ahora vamos a buscar un momento en tu mente Un momento anterior En que Valdomero, estando tu toma de joven Te haya ofendido Uno, dos, tres Ubica un momento donde tú estés más joven Y Valdomero te esté ofendiendo Te esté tratando mal Y le dices dónde estás En los llanos Estás en los llanos ¿Me puedes decir qué está pasando? Está borracho y me está tratando mal Está borracho y te está tratando mal ¿En qué ciudad vives? En Concordia ¿En Concordia? ¿Y naciste tú? No, yo soy Bayuna Entonces Bayuna, muy bien Mira a ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué te está tratando mal? Porque me enfermé Y me fui con de mi mamá Porque te enfermaste Porque te enfermaste Yo no le doy nada de malo a eso En absoluto ¿Qué te digo el número? Me va a pegar un tiro Me va a tirar al río Te va a pegar un tiro Y te va a tirar al río Y yo creo que tan querida el número ¿Cuántos años puedes tener? 16 16 Me va a hacer una pregunta Cuando tú tenías 16 años ¿Tenías estas mismas uñas en los dedos? Sí, pero no sé si es lo que pasa Si son las mismas que Tenías 16 No se las ha cortado No se las ha pintado No se las ha limpiado No son las mismas Este pelo que tienes hoy en la cabeza ¿Es el mismo que tenías cuando tenías 16 años? No ¿Esta ropa que traes puesta hoy ¿La tenías puesta los 16 años? No Conclusión La niña de 16 años Johanna Bolívar Resiste Resiste No está aquí hoy Hoy tengo una mujer de 44 años La niña de 16 Ya pasó ¿Valdrá la pena uno Sufrir Guardar en el alma Ese dolor Que le hicieron a una niña de 16 años? No No Saquese eso de su alma Saque todo eso Hoy estamos paseando la bolsa Era lo que estamos haciendo en esta terapia Uno por las mañanas Ve a los indigentes O los habitantes de calle Que salen con un costal a recoger cartones Periódicos Esculcan basuras Si se encuentran un pedazo de hierro Lo echan al costal Un televisor acabado Quebrado viejo Que lo botaron en una casa Lo echan al costal Todo lo que encuentran para costal Y no botan nada Todo ya arrastrándolo Cada vez más y más pesado Pues usted cuando nace Yo cuando nascu Todos cuando nacen Nos van a encostar Vacío Pero en ese costal No podemos echar cosas materiales No podemos echar cartones No podemos echar periódicos Ni pedazos de plástico Nada Solo sentimientos Y nos colocan sentimientos muy pesados Y sentimientos muy livianos Y cada uno con el libre al vendrío Escoge que echar Entonces aquí en la terapia Usted hoy ha venido a vaciar su costal Lo estamos sacando del todo Vamos a vaciarlo todo Todo de costal Y usted lo va a llenar Con lo que usted quiera Sentimientos livianos El amor El perdón La felicidad La esperanza La tolerancia Tantas cosas bonitas Divianísimas Y hay unos muy pesados El rencor Las culpas Las tristezas Las rabias Pesan muchísimo Pero hoy Usted ha decidido Por su primera voluntad Pedir a la terapia A vaciar el costal Si, lo tiene 44 años cargando Y ha echado de todo en ese costal Y otro le han echado a usted en el costal Porque El habitante de calle Echan las cosas A diferencia nosotros Echamos y nos echan Ejemplo ¿Qué le ha hecho Valdomero a usted en su costal? Tristeza ¿Por qué a usted cuando la trata Tan mal la tristeza? ¿Qué le ha hecho Valdomero En este costal suyo? Rabias A usted le da rabia Que le digan que es una prostituta ¿Qué le ha hecho a usted Valdomero? Rencor Rencor, odio contra Valdomero Por injusto Por maltratador Porque causa dolor Todo eso quedó aquí Y no lo ha hecho a usted Se lo ha hecho Valdomero No lo ha hecho porque usted quería saber ¿Qué le ha hecho Valdomero a usted? Desde que la conoció Desde que empezó a venderla Inseguridad A mí que me digan que soy un ladrón Y soy ladrón Pues me rueda Soy ladrón Y me están viendo que ladrón Sí, yo ya sabía Pero a mí que me digan que soy una prostituta Sin serlo Es horrible Es horrible Y hace Tomar decisiones en la cabeza Que uno no quisiera O las toma ¿Tú crees que lo que Valdomero Y su familia de 16 años Estuvo bien o no han hecho Por parte Valdomero? No ¿Tú quieres perdonar? Sí ¿Perdón? ¿Perdona Valdomero? Hoy viniste a sanar tú No importa si él sale o no sale Ese es problema de él Hoy está sanando tú Tu alma Y tienes que salir de la terapia sana Completamente sana Y esas cosas pesan mucho Todos los sentimientos pesan demasiado Pero afortunadamente Hoy lo vas a sacar de tu alma Y lo vamos a hacer por otros Cuando el alto hermano lo dices Ya En este espacio Que ocupaban los sentimientos Que Valdomero Echó Ese odio Ese rencor Esa tristeza Ese dolor de alma Porque A uno le pega Una palmada Una palmada Correazo Con un palo Como quieran pegarle materialmente Ese dolor pasa Puede durar un día Dos días Tres días Pasa Pero cuando hay dolores en el alma Son dolores que Duran mucho Afortunadamente Hoy lo vamos a sanar Los del alma Entonces Valdomero Nos la había echado Rencor Rencor Tristezas Y lo sacamos Que un espacio muy amplio En tu ser En tu corazón ¿Qué le quieres colocar? Amor Amor Colócale bastante amor Y el amor Recuerda que es como un árbol Un árbol Cuando le están cortando las ramas Las personas que pasan Que dicen Vea Están dañando el árbol Mira como le cortan las ramas Vea como lo dañan Mentiras El jardinero Lo está podando Porque sabe que Cuando le quita ramas El árbol crece más fuerte Más bonito Más frondoso Ese es el amor Usted hoy Le va a dar amor A todos los que puedan Empiece por el Valdomero Que le dé mucho amor a él Que eso retorna Eso es como un bumerán Y se fortalece O sea que a usted Le queda más bonito Más hermoso su amor Dele amor a los enemigos A los amigos A todos los que puedan Reparta amor Reparta sonrisas Alegría Que son los beneficios de usted Cuando lo haya hecho me lo dice Llenos de amor Bastante amor El amor es muy liviano Llena muchísimo Pero no pesa Increíble Llena muchísimo Y no ocupa espacio Se va a dar amor Por los puros Amor para los hijos Amor para Karen Amor para mi amor Amor para tus hermanos Tu familia Tu papá Tu mamá Tu mamá Te reporte amor Por ti Hoy estamos en contra Tu felicidad Cuando la llena Su cuerpo Su cuerpo Su ser de tono Felicidad Amor Amor Armonía Paciencia Y lo dar un consejo A usted le dieron dos oídos Cuando la nación Cuando alguien Como el caso de Valdomero La esté ofendiendo Deje los dos oídos aliados Cosa quieta por aquí Por aquí salta Pero cuando usted me le está diciendo Cosas bonitas Como esta hermosa Era lo máximo Era un regalo de Dios Todas las cosas lindas Que alguien le puede decir Tápelo no ir Tápelo Tápelo Cosa que lo que entre Se quede Se quede aquí Todo lo bonito que le digan Déjelo adentro Pero cuando alguien Esté diciendo Palabras toscas Palabras necias Cosas que a usted La perturban Déjelas pasar No se quede con ellas De que pasen De uno al otro Aguarde solamente Lo que le llega a usted Al alma Donde la valoran Donde la respetan Donde la aman Donde vean a Giovanna Pero la vean completa No el cuerpo El cuerpo material Eso se acaba Solo se necesitan años Para que el cuerpo se acabe Se arrugue Se ponga feo Pero este El alma El alma El ser La Giovanna Esa permanece En el tiempo Entonces llénese de bastante amor Llénese de bastante felicidad Y ahora yo quiero ver Si puedo sintonizar Para que él también sane Porque esta es una terapia De dos lados De doble vía Sanas tú Y tratamos de sanar A la otra persona Que cae en su daño Voy a ver si nos podemos Sintonizar A través de tu boca Y de tu mente Llega una respuesta Es inmediata No se analiza No se cuestiona El primer pensamiento Que llegue Es la respuesta Si logramos hacer telepatía Con Valdomero Valdomero Mi nombre es Gabriel Estoy en una terapia De sanación Con Giovanna Tu esposa Me está contando un hecho Y yo quiero que tú me digas Si eso es cierto O es mentiras Es verdad Valdomero Que cuando tenía 16 años Giovanna Tú llegaste borracho A ofenderla A tratarla mal A decirle para dar A sus ojeses Eso es cierto Si ¿Me quieres decir Valdomero Por qué lo hiciste? Por un borracho Por un borracho ¿Tú crees que el trago Te justifica lo que haces? No No ¿Tú crees que tu esposa Es una prostituta? No No Si no lo crees ¿Por qué lo dices? Para ofenderla Ah, para ofenderla O sea ¿Disfrutas cuando estás ofendiendo? Sí ¿Te excita? ¿Te sientes muy macho? Sí Sí, ah, muy varón Y muy macho Ofendiendo a la mujer Te pregunto ¿Cuándo conociste a Johanna Que ella tenía 15 años 15 años y medio? ¿La viste bonita? ¿O la viste como una prostituta? Bonita Bonita Y decidiste llevar la verdad Decidiste tener hijos con ella ¿No te parece que ella tiene corazón? Tiene alma Y que ella sufre cada que tú la ofendas Sí ¿No te parece que ella tiene el hecho de hacer feliz? Sí Te pregunto Y me vas a contestar con sinceridad Tu esposa Venía siendo fiel Durante muchísimo tiempo Pero con tantas ofensas Con ese maltrato Tratándola de prostituta Cada que podías Abriste una brecha Hubo un hombre que se dio cuenta de eso Y entró en ese instante A la vida de Johanna A tratarla con amor A respetarla A no ofenderla A no decirle prostituta ¿Tú crees que tú fuiste causante de eso? Sí ¿Quieres pedirle perdón hoy a Johanna Por todas las ofensas que le has hecho en su vida? Sí Píderle perdón Que en la mente internamente ya lo vas a sentir Y estés hoy donde estés Vas a sentir esta terapia Vas a estar pensando en Johanna En este instante Porque estamos telepáticamente conectados Y yo necesito que tú Que fuiste causante de dolores Dolores del alma Son muy pesados En Johanna Y que estás reconociendo tu error Cuando le has pedido perdón No me lo dices Ya Te pregunto ¿Tú quieres ver a Johanna feliz? Sí Sí ¿Qué crees que puedes hacer tú? Ojo a la pregunta ¿Qué crees que puedes hacer tú a partir de hoy Para que Johanna Encuentre la felicidad? Dejar un mundo Dejarla libre ¿Tú reconoces que ya el amor se acabó? En ella sí En ella sí ¿Sabes la causa? No ¿Tú no crees que tú fuiste parte de ella? Tú fuiste causante del desamor Tú fuiste causante de que ella buscara en otro brazo Lo que tú le estabas negando Sí Correcto Entonces mira que tú eres responsable de lo que pasó ¿Tú crees que habrá otra forma De parte tuya De recuperar a Johanna Y que ella no se baña? Puedes ver alguna otra forma Para que ella vuelva a confiar en ti Y el amor vuelva a renacer Si hay la posibilidad de que el amor renazca Si la matica ya se murió del todo Por mucho abono que le echemos Por mucha agua que le echemos Esa matica no va a retornar Pero si esa matica Tiene algo dentro de sí Esa semilla todavía está viva Y le echamos un buen agobón Un agua filtrada Le decimos palabras bonitas A la matas hay que hablarles Es muy posible Que esa semilla Vuelva a renacer Pero eso no me corresponde a mí Te corresponde a mí Si la quieres recuperar Si la quieres tener para ti Son muchos años Son 28 años De una convivencia Uno decide si dejar que se vaya O retenerla Pero retenerla no es retenerla En una regla En una cárcel Amarrada en una cadena No Retenerla es dejarla libre Que ella pueda pensar Que ella pueda actuar Que ella pueda tomar decisiones Retenerla no es amenazarla con dinero Retenerla no es amenazarla con bala No Hay que dar amor Y es un amor sincero Y dejarla libre en la balanza Que Johanna Puede colocar a un lado de la balanza A Bartomero y su familia Y al otro lado de la balanza A su amigo A un futuro incierto Que no sabe qué va a pasar Porque Hoy Johanna Veo a un amigo A ratos A momenticos No es una convivencia permanente A diferencia de La tuya Que es una convivencia de 24 horas Entonces no sabemos si Esa otra persona La va a hacer feliz O si es una ilusión Si es un momento Si es un desagogo Un desfogue Pero eso no lo sabe usted No lo sé yo Ni lo sabe Johanna El destino no lo conocemos El destino se va tejiendo Como una teragaña Se va haciendo Lo que nosotros Si podemos hacer Es con lo que ya conocemos Cómo mejorar el entorno Entonces Baldomero grosero Baldomero borracho Baldomero amenazador Cambia por un baldomero Con hechos Ojo por el baldomero Con hechos Un baldomero Que radia amor Un baldomero Que radia ternura Un baldomero Que reconoce Los valores de su esposa Un baldomero que abraza Abraza Pero abraza con amor No para que lo vayan abrazando Un baldomero que es capaz De llegar a la casa Y decía Johanna Caminemos una vuelta Te vamos a un helado Y mientras vamos a cine Te constate linda ¿Qué te hiciste hoy? Te veo más beña Te veo más joven Pero palabras del alma No copiadas de un libro No las que dijo Gabriel No Las que a usted le nacen Cambiar las palabras ofensivas Por palabras bonitas Con eso solo Se avanza muchísimo Cambiar el comportamiento Cuando lo mero Es cambiar Pero cambiar mi corazón Te hago una pregunta ¿Tú estás dispuesto A luchar por tu esposa? Sí ¿Estás dispuesto a cambiar? Sí ¿Qué temas? Cambia Cambia Comienza desde hoy Yo sé que estamos conectados Y vas a sentir esta terapia Comienza desde hoy Cambia No le digas que vas a cambiar Eso no es con palabras Mi amor Yo voy a cambiar No, no me dice palabra Un cambio La otra persona Se da cuenta del cambio Cuando Johanna No sienta tensas Cuando Johanna No sienta Ese desaire Ese maltrato Ella se va a dar cuenta Que hay un cambio Y la va a hacer cambiar Pero con amor La felicidad es contagiosa Eso es como el amor Se contagia Entonces coloque Le permite Mucha felicidad Cuando lo haya hecho Me lo dice ¿Qué bonito? Al primero Gracias por reconocer Tu faltas De corazón Te da gracias El que es hombre Reconoce lo que hace No lo niega Y tú hoy Reconociste Lo que has hecho Con ella El maltrato Lo que la has hecho Sufrir Y eso está muy bien Vamos a buscar En tu mente El momento En el cual Tomas la decisión De abortar A tu hijo Uno Dos Tres Busca el momento En el cual Se toma la decisión Y me dice ¿Dónde estás? En la casa Estás en la casa La decisión De abortar El niño Es tuya O tu esposo No Es un niño Es un médico Que podía Abortar De un momento A otro Que tenía Que Porque tenía El dispositivo Y eso Iba a hacerle Daño Al bebé O sea Hay un momento En el cual El médico Da su dictamen De que Es mejor abortar Porque el niño Se puede enredar Te cuentes por el tiempo Sí Yo no quise Y tú no quisiste Tu esposo Que dijo Que le hiciera caso El médico Que le hiciera caso El médico Yo quiero que vamos A ese momento En el cual El bebé Pasa bien Por tu vagina Y me dices Que estás sin cuenta Tristeza Mucha tristeza ¿Era niño o niña? Niño Niño Yo quiero hablar con el bebé Bebé Estoy con tu mamá Estamos en el momento En el cual Ella va a abortar Y tú vas a salir De su vientre Te pregunto Bebé ¿Tú querías nacer? Sí Sí ¿Querías conocer a la mamá? Sí Sí ¿Tú escuchaste cuando el médico Aconseja a tu mamá Que es mejor abortar Porque se puede enredar Con el anticorrectivo Y te hace daño? Sí ¿Qué sentiste? Tristeza Tristeza Quiero a mi mamá Tú quieres a la mamá Yo sé Y la mamá también te quiero Pero mira Es una decisión del médico Tu mamá está en controles Y el médico le recomienda Que no puede tener al niño Porque se puede enredar En el dispositivo Y te puede hacer un daño Y después vas a sufrir No En ese momento Lo que tu mamá hace Es por amor Sacrifica No Mamá no me votó No quiso Ella se quedó así Para salvar Ella se quedó Para salvarte Luego sucedió Lo que vengo en México Luego sucedió Lo que vengo en México Bebé Te hago una pregunta Tú estás en este momento Con la mamá en su estómago Tú la estás acompañando A su ser Tú eres el que está con ella O estás en la luz Estás en la luz Te voy a hacer una pregunta ¿Quieres perdonar a la mamá Por lo que pasó? Sí Perdón Perdón a la mamá Mira que ya lo hizo En un momento determinado Problemas que hubo Técnicos Materiales En lo que estaba sucediendo No era contigo Pudiste haber sido tú Puedes haber sido una niña Otro diferente Se presentó un problema En el organismo En el organismo En la mamá Pero la mamá Sufrido por eso Yo quiero que la perdones Al menos eso me dijiste Porque eso le da tranquilidad A la mamá Y a ti también Cuando lo habías hecho Me lo decís Bebé Tú que estás en energía Puedes decirme Si al lado tuyo Hay una energía superior De un maestro Que le dio consejo a tu mamá Para su vida actual Es tú Jesús Maestro Estoy con Johanna Ella venía hoy a una terapia De sanación espiritual Viene con muchos problemas Uno de ellos La angustia Por el aborto del bebé Otros Ese maltrato Que el esposo Le ha dado en tantos años Otro El haber vivido En zona de violencia Viendo cómo matan las personas Y era impotente Ante esos hechos ¿Qué consejo Le puedes dar maestro A ella Hoy Para su vida habitual Para que Johanna Sea una persona Más feliz Más tranquila ¿Qué consejo Le das? No sé Tú como maestro Sabes el mejor consejo Que le llegue a ella Mi deseo es que ella salga De la terapia hoy Muy feliz Completamente liviana Feliz De esta terapia Y tú eres un maestro El gran maestro Dale un consejo Dale un consejo Ilumina la vida Ilumina el camino ¿Qué le quieres decir? Para que ella sea una mujer Feliz A partir de hoy Deje atrás Todas sus tristezas Que olvide todo ¿Qué? Que olvide todo Que olvide todo Estamos de acuerdo El pasado no existe El pasado fue un presente En su momento Pero el pasado Cuando pasa Pasa No se tiene por qué Traer al presente El pasado Para no tormentarse Estamos de acuerdo Maestro El pasado no existe El pasado ya pasó Algo más Que se llene de amor Que se llene de amor Mira que bonito Que se llene de amor Que se llene de paz Que se llene de felicidad Que se encuentre Consigo mismo Maestro Un consejo Un poco difícil Pero Le voy a hacer la pregunta Johanna está hoy En una cuerda floja Caminando sobre la cuerda Tiene una relación Con su pareja De 28 años Y tiene una relación Que la espera más adelante Y ella está indecisa No sabe si volverse O si seguir ¿Tú cómo era el maestro? ¿Qué consejo le puede dar a Johanna? En ese caso específico ¿Cuál? ¿Qué es lo que le dicta el corazón? ¿Qué es lo que le dicta el corazón? O sea que Johanna en su interior Lo que su corazón le diga Donde se sienta más feliz Pero es su decisión Nadie puede decidir por ello Maestro, muchas gracias Que la pase contigo Bebé ¿Qué la pase contigo? Ya está sin la luz Ya la vengo a quedar tranquila De saber que la perdonaste Ya no tiene culpa Voy a contar hasta tres Y vamos a buscar El momento en el cual Te enteras que Juan Tu cuñado Fallece Lo ha matado la guerrilla Un, dos, tres Busca ese momento En el cual Te enteras Que a Juan Lo mata la guerrilla Y me dice ¿Dónde estás? En la casa Estás en la casa ¿Quién trae la noticia? Mi esposo Tu esposo ¿Fuiste al velorio de Juan? Al entierro Después de muchos años ¿Lo viste al entierro? ¿Lo viste en la casa? No, eran huesos He dañado huesos Pero mira Juan Le quitaron el vestido Juan no ha muerto Porque Juan es energía Al igual que tú Que yo Que tus abuelos Todos somos energía Simplemente al morir Nos caigan el vestido Nos quitan el vestido Y seguimos como energía Y a través de tu boca Y de tu mente Yo puedo contactar a Juan Como energía Y le vas a la pregunta a Juan Para ayudarle Juan Estoy con tu mirada Con Joana Me está contando la historia De que te mató la guerrilla Es decir Te quitó el vestido Y está ella En el entierro De unos huesos Pero tú eres energía Te pregunto ¿Tú te ves que estás en la luz O estás en la oscuridad? No sé No te ves Mira Yo sí sé Estás en la oscuridad Y te voy a preguntar ¿Tú perdonaste a los guerrilleros Que te hicieron eso? Sí Sí ¿De corazón? Sí Sí En esa vida donde estabas ¿Qué te quedó pendiente hacer? Mira toda tu vida La anterior Donde estabas en el cuerpo Si tienes algún rencor Contra alguien Alguna culpa ¿A quién pedirle perdón? Para que vayas a la luz Porque estás en un punto ciego Sí Tus hijos ¿Me puedes decir Qué pasó con tus hijos? Los descuidó Los descuidaste Y eso te ama Sí ¿Quieres aprovechar este instante Y pedirle perdón a tus hijos? Sí Mira qué bonito Vas a pedirle perdón a tus hijos Y cuando estés libre ya de culpa Vas a ver cómo asciendes la energía A la luz Y descansas Cuando lo hayas hecho un día Dices Chao Revisa a ver si tienes algo más que te amarre ¿Qué más te puede estar amarrando para ir a la luz? No, es a tu mujer ¿Tienes que pedirle perdón a ella con algo que hayas hecho un día? No No ¿Tienes alguna culpa? ¿Tienes algún rencor contra ella? No Nada Bien O sea que ya no te amas No tienes por qué estar ahí con ti No te está amarrando Revisa bien a ver si los guerrilleros que te tenían secuestrado Los perdonaste a todos O te falta alguno por perdonar Muy bien Ahora sí Revisa terminamente a ver si estás en el día Mira qué bonito Desde la luz ¿Qué consejo le puedes dar a tu cuñada? A Johanna Ella sintió tu partida Y ella está ahora buscando su felicidad Desde la luz ¿Qué consejo le das a ella para su vida hoy? Que perdone la ofensa de mi hermano Esa es Mira qué bonito el consejo Que perdone las ofensas de mi hermano Eso ya pasó Y cada ofensa fue en un momento que ya no existe Si la ofensa fue ayer Ya el ayer no está hoy aquí Hoy es diferente Entonces para qué cargar con esa culpa de un ayer Juan Juan Bonito consejo Excelente Es un consejo que llama el perdón Y esta es una terapia de perdón ¿Tienes algo más que decir? Que la quiero Que la quiero Tienes algún mensaje para tu hermano Pantanero Que no sea tan orgulloso Que no sea tan orgulloso Agreguemos ya tú también Que no sea tan violento Que pacifique su alma Que la vida no importa Y la vida queda Solamente la huella Y la huella Donde la deje plasmada Si la huella la dejamos en el mar A la huella del mar En la playa Cuando las solas vienen Se la llevan Y la borran Pero si la plasmamos en una roca Esa huella permanece ¿Estamos de acuerdo? Sí Juan Que la paz sea contigo Me alegra muchísimo que estés de la luz Que la paz sea contigo Déjame nuevamente con Johana Johana ¿Tú crees que el futuro existe? Sí Sí Te voy a hacer Una historia de la vida real Te la voy a contar Y después me dice Si existe o no existe Yo me dice que sí Hay tres amigos Tomándose un café En el parque principal de Armero Y son las 5 de la tarde Y uno le dice ¿Oíste hombre Pedro? ¿Vos sí me vas a vender las 20 vacas Que me hiciste la semana pasada? Me dice ¿Y ya por ella a la vinca? No, no, no 5 de la tarde No, vaya mañana a las 10 Yo llamo al mayor domo que las tejerias por tres Listo, mañana subo a las 10 por ellas El otro amigo que ve el negocio le dice ¿Oíste Pedro? Hoy sí me cogiste la vinca Me la vas a quitar ¿Te acuerdas que me querías comprar el paraíso? Aquí está en el altico Uy hermano Tengo una currera para pagar ¿Qué? Si usted me da unos 15 millones Yo le pido el resto del tiempo que quiera Ah, no, no Yo sí le doy los 15 millones Pero si hacemos escrituras mañana ¿Listo? Yo mañana le hago escrituras La encontramos a las 3 de la tarde En la botella primera de Armero Listo Le hago los 15 millones Y se da la mano Y se fue Me pregunta que el volcán de El Ruiz El Nevado de Luiz Se desbordó a las 7 de la mañana Borró a Armero el mapa No quedaron carros, casas, fincas, ni vacas, ni notarias No quedó nada Borrado completamente a Armero Pregunta ¿Fue Pedro entregarle las 20 vacas del día siguiente al amigo? No ¿Fue Pedro con el otro amigo a las 3 de la tarde De la misma escritura de la viñita que le compró? No Pregunta ¿El futuro existe? No existe El futuro es un plan Hacemos planes para el futuro Vea Mañana nos vamos a ir para Cartagena A las 7 de la mañana Compre pues los pasajes mi amor Que vamos a ir para Cartagena Nos va a tirar playa y mar Eso sí No llegue ni estoy de baño Porque nos vamos a bañar Puta que ahora salimos de aquí Pasa un carro y me levanta Me quiero a las 2 piernas y me voy para el hospital Vamos mañana a Cartagena a pasar bien rico No 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 existe el futuro Ni existe el pasado Conclusión Uno no se perturba por el pasado Uno no sufre por pasados Y no sufre por el futuro Porque no existe No ha llegado Cuando el futuro llegue Es un presente Entonces usted No se va a preocupar De que le va a pasar a Pedro A Juan A Carlos Al que sea mañana No, no le preocupe Hay que si mi marido De pronto le pega a mi novio Hay que si mi marido De pronto le pega al amigo Hay que si mi marido Se cae el bus No, si mi marido se cae Lo cogemos Y le pega Pues el otro Era como Se echa el remedio Para que le quite el dolor Pero no podemos sufrir Desde ahora De algo que no ha llegado Estamos de acuerdo No sufrir por el futuro Ni sufrir por el pasado Viva su presente Viva el día a día Lo que va llegando Le va dando solución ¿Estamos de acuerdo? Sí Yo quiero que te mires toda De arriba Abajo Y me digas ¿Qué ves en tu estómago? Si ves algún punto negro ¿Qué ves en tu estómago Que te perturba? Revisa bien Nervios ¿No hay manchas negras? ¿No ves nada? No ¿No hay alguna entidad contigo? No No Vamos a buscar el momento En el cual comienzan esos nervios Vamos a buscar el origen de los nervios El por qué te ponen nerviosa Uno Dos Tres Busca el origen De los nervios ¿En dónde estás? No sé Búscalo en el lugar donde tú vivías Cuando estaba la violencia La guerrilla Para meditarle Busquemoslo ahí Ahí debe estar Dime qué está pasando en el pueblo Hay música Hay música Hay música Trago Trago ¿Cómo eres? Yo estoy atendiendo pero Pero hay gente que se secretean de algo Hay gente que se secretea de algo Va a pasar algo Sí Llega una persona Y me disparan Llega una persona y me disparan ¿Tú ves cuando te disparan? No, escucho Escucha el fuego de mis padres Lo veo caer Y lo ves caer ¿Una persona joven? No ¿Es guerrillero? Sí Sí Se quejan Se quejan Pero nadie les llora Pero nadie les llora Por miedo Todos temen que Las personas que dispararon A ti te encontraron Te dicen que es un perro Me dicen perro, claro Peleando Te pregunto A raíz de esos disparos A raíz de ese muerto Esa persona que está falleciendo A ti te tiene que hospitalizar No Te tiene que dar algún remedio No Te colocará en una inyección No O sea, a ti no te pasó nada Entonces no tienes por qué tener tu temor Si nada te pasó Me imagino que las personas Se dispararon, se fueron Estamos de acuerdo Que tú no tienes por qué tener nervios A ti no te hicieron nada No sabemos Esa persona Por qué la mataron Es un problema entre ellos O sea Vinieron por él O lo esperaron a él No te esperaron a ti Tú simplemente estabas Circunstancialmente En un sitio Onde sucedió Pero tú no fuiste al hospital No te enfermaste No te tuvieron que poner nada Porque el disparo no te pegó a ti ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a sanar eso Vamos a sanar Y vamos a retrocederle a la escena Vamos a ir un instante Antes de que suceda Ese hecho Vas a ir unos minutos antes De que suceda el hecho Y le dice ¿Dónde estás? En la casa Estás en la casa Y vas a ir al trabajo Es ahí mismo Es ahí mismo O sea, está tu casa Y el trabajo está en la casa Vas a bajar a atender las personas Y te voy a preparar De lo que va a pasar Vas a estar atendiendo En el bar Vas a ver unas personas Que se escuchichean Que murmuran entre ellas Y dentro de un momento Va a llegar un señor Va a entrar al bar Y estos señores Le van a disparar Esa persona Va a caer al piso Va a pedir auxilio Se va a quejar Nadie le va a ayudar Y ahí va a morir Y tú vas a ver la escena Con toda la tranquilidad El caso Porque ya sabes Que va a pasar No te va a coger de sorpresa Los nervios Le dan a uno Cuando lo cogen de sorpresa Cuando uno sabe Que va a pasar Y sucede algo Pero como ya sabemos Que va a pasar Vas a ir Nuevamente al bar Y vas a atender Las personas Y vas a vivir Ese momento Y me dice Si lo vives con tranquilidad O te da susto Todavía tengo susto Mira a ver ¿Qué otra cosa te da susto? En el mismo bar Las miradas Las miradas Ubica una mirada De esas fuertes Una mirada de esas Que te intimidan Y cuando la tengas Me dices Ya ¿Es un hombre blanco O negro? Blanco Blanco ¿Es un hombre rubio O quemado por el sol? Morillo 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 Está quemado por el sol ¿Vas a acercarte Hasta el señor? Y lo saludas Eso es lo que vamos a hacer Vas a acercarte Hasta el señor Y lo saludas Y le preguntas ¿Qué deseas tomar? Muy bien ¿Te contesta el señor ¿Qué quiere? Sí Cerveza Y la cerveza Pero se ríe Y mira con morbo Mira con morbo Mira lo que le haces a decir Mira al señor Que tú le caes bien Que te pague una buena persona Que lo quieres atender bien Que se sientas atendido Pero Como cliente del almacén Como cliente Del bar Dile Que eres un tipo agradable Que eres un hombre agradable Para que él esté tranquilo Y te mire con tranquilidad Que no te mire con morbo Que no te mire como con rabia O con deseo de ser algo Si tú eres amable con él Vas a ver como cambia su actitud Y la mirada cambia Sería incordial Pero cordial no es que te dejes tocar Que te deje manosear No Eso no es cordialidad Cordialidad es la simpatía Hazlo sentir bien a él Eres un hombre Me apuesto Cualquier palabra que hay Te toque lejos Y verás como cambia Ya Cambio su mirada Si Te sientes ya tranquila Bien Vamos a ir un minuto Antes de llegar a ese momento Y vas a ver al señor A ver si ya lo miras Con otros ojos Un Dos Tres Mira al señor A ver si ya te mira Con otros ojos Si estás tranquila Mira no te hizo nada No te ofendió No te tocó No te maltrató Simplemente te difundió un miedo Pero ya te pasó Ya no hay para qué tener miedo O sea que a partir de hoy Esos nervios desaparecen No vas a tener nervios por nada Porque los nervios son futuros Te dan nervios de algo que va a pasar Algo que crees que va a pasar Eso no existe No supimos que el futuro no existe O sea a partir de hoy No más nervios No van a haber nervios de nada ¿Entendiste de dónde procedía? Ya entendí que el nervio venía en un momento de violencia Y eso ya pasó La niña de 16 años No está aquí hoy Esta es una mujer de 44 ¿Estamos de acuerdo? Sí A partir de hoy Una mujer muy fuerte Segura de sí misma Valiente Sin nervios Y ahora vamos a pedir a Jesús Por ti Vamos a hacer una imposición de manos Para que desaparezcan todos esos nervios Todos esos malestares Todos esos dolores que tiene el estómago Que son sin saber de qué son Ahora hacemos una imposición de manos Lo que podemos hacer en sus propios Ahora quiero que lo que te dices Toda De arriba a abajo Todo tu cuerpo Y me dices que si te sientes bien Si te sientes libriana Si has encontrado en la terapia Lo que viniste a buscar Mírate en tu lado O si falta algo Siento dolor en la nuca Siento dolor en la nuca Muy bien Vamos a quitar ese dolor Te va a dar energía Y vamos a ver Si es algún ser que está contigo acompañándote Le vamos a pedir que se identifique Si hay algún ser espiritual contigo Que se identifique Y lo ayudamos a salir hacia la luz Lo ayudamos Es posible que esté contigo Pero le podemos ayudar con amor Con muchísimo amor Si hay un ser contigo Yo le quiero ayudar a ir a la luz Con mucho amor Todo con amor Hermano espiritual Estás tú acompañando hoy A Johanna en su cuerpo ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gabriel ¿Cuál es el tuyo? Yo te ayudo Con muchísimo amor A ir a la luz Si Tranquilo Feliz Pasa la luz Pasa la luz Feliz ¿Cómo te llamas? Mira que bonito Te voy a ayudar con mucho amor A ir a la luz Si Hay descansas Hay descansas En la luz Mira que bonito Te voy a dar la luz Y verás Vamos a la luz Cógame la mano Apriétamela Eso hermano espiritual Mira que bonito Vamos a ir a la luz Yo te voy a ayudar con mucho amor Repéntalo pues Con mucho amor Vas a ir a la luz Y vas a descansar Cuando estés en la luz Me sueltas Yo te voy llevando a ser al mí Y ahí está la energía Ahí está Jesús que te espera Con mucho amor Porque hoy Porque hoy Te voy a ayudar con amor Siempre con mucho amor Apriétame la mano Y cuando llegues a la luz Descansas Cuando llegues a la luz Descansas Y me dices Mira que bonito Vas a ir a la luz Con muchísimo amor Ah, no quiero Sí, claro Es que vas a descansar En la luz descansas Mira que bonito Mira que bonito Es que con amor Aquí no hacemos nada Que no sea con amor Ay, me duele el pecho Sí, porque vas a llegar a la luz Vamos, vamos Vamos Ay, me duele el pecho Ya, ya Ya te vas a quitar Ya te vas a quitar Porque ya vamos a ir a la luz Cuando llegues a la luz Me sueltas Listo Va a la luz Voy a contar hasta tres Y ahora ir a la luz Uno Vamos subiendo Hacia la luz Vamos a hacer la luz Dos Vamos a la luz Tres Ya Ya Estás en la luz Ahora ahí está la luz Ah, rico Mira que bonito Ya descansaste Ahora va a contar De uno a cinco Y al llegar a cinco Despertarás feliz Dichosa Llena de mucho amor De mucha paz De mucha felicidad Uno Vas tomando pleno control Del cuerpo Y a la mente Al llegar a cinco Despertarás feliz Dichosa Relajada Muy liviana Dos Vamos tomando pleno control Del cuerpo Y a la mente Al llegar a cinco Despertarás feliz Dichosa Liviana Tan liviana Como una pluma Tres Toma pleno control Del cuerpo Y a la mente Despertarás feliz Y ahora Despediremos a Jesús Por ti Con imposición de manos Para que sanes todo tu cuerpo Y toda tu alma Cuatro Vamos tomando pleno control del cuerpo Y a la mente Cinco Despertar Feliz Liviana Liviana Que ahora la pegó muy bien En la terapia Ay Que era eso Don Ariel Ya Un centro Se va acompañando Y se fue hacia la luz Mira que bonito Te sientes tranquila Como te sientes Liviana Solo con un poquito de atención Ahora le pongo las manos Ahora le pongo las manos A que ya despertó Ahora le pongo la cámara Póngame la fecha Para que le quede en el video Hoy es 21 de febrero El 2017 Estamos en la terapia Con gasolina y energía De sanación ¿Cómo te fue en la terapia? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te sientes liviana o pesada? Las manos Las siento pesadas Ahora le ponemos las manos ¿La recomendaría a otras personas? Sí No hay nada que ocultar Permite compartirla con personas Que tengan problemas similares Sí Sí Entonces Estamos en Medellín Con Johanna Johanna muchas gracias A usted Pero el apagó este Te pongo llamados Johanna ¿Cuánto tiempo crees Que estuviste acostada ahí? Hora y media